Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar la lección 3 del módulo 5, en la que vemos cuestiones relacionadas con el marco teórico. En este caso, vamos a hablar de los gestores de referencias. ¿Por qué vamos a hablar de los gestores de referencias dentro de un módulo que habla sobre el marco teórico? Porque es muy importante, como hemos dicho, si tenéis ocasión de ver las demás lecciones, que la información es muy importante saber gestionarla. Con los gestores de referencia vamos a poder gestionar nuestras referencias bibliográficas o nuestras fuentes secundarias también. Es decir, ¿qué es un gestor de referencias? Es un programa o una aplicación que nos permite organizar nuestra bibliografía y nuestro material para que sea más inteligible y esté organizado. Podemos disponer siempre del mismo. Es por ello que lo hemos insertado en este módulo. Cuando hacemos por primera vez un trabajo académico, es decir, cuando hemos iniciado el grado, estamos en primero, por ejemplo, o estamos iniciando nuestros estudios, podríamos pensar que qué relevancia tiene utilizar un gestor de referencias, es decir, un organizador de referencias. Bien, quizás en los primeros momentos no acumulemos la suficiente información como para darle sentido, pero pensar que el saber es acumulativo. Entonces, cuando estemos en cuarto o estemos haciendo otro trabajo o llevemos mucho tiempo realizando este tipo de trabajos, nos podemos acordar de un texto o de un material que utilizamos hace algunos años. Si utilizamos un gestor de referencias podríamos recurrir a él y lo tendríamos muy de fácil acceso, mientras que si no tendríamos que estar haciendo memoria y nos daría ciertos crevarridos de cabeza, lo digo por experiencia. Por esto hemos considerado oportuno insertar los gestores. Hay muchos gestores de referencias, encontramos Totero, encontramos Redworks, pero en este caso nos vamos a centrar en Mendeley. Os animo que podáis buscar información acerca de otros gestores, pero si no deberíamos dedicar el MOOC únicamente al mundo de la gestión de las referencias y no es el caso. Queremos dar algunas indicaciones para poder realizar los trabajos académicos en ciencias sociales de la manera más efectiva posible. Bueno, la organización, como hemos dicho, de la bibliografía es fundamental. Muchas veces perdemos más tiempo gestionando la bibliografía que desarrollando el propio trabajo, es decir, dándole forma, poniendo bien las citas, que no haya problemas, que esté toda la información, etc. Es por ello que consideramos muy importante desarrollar la organización bibliográfica porque vamos a considerar, vamos a conseguir automatizar la inserción de bibliografías gracias a este gestor. También la inserción de citas. Con la inserción de citas del OpenOffice, del LibreOffice y del Word, también podemos sistematizar en cierta medida la información, pero los gestores de referencias no lo ponen un poquito más fácil y de una manera un poco más sistemática. Bueno, los gestores de referencia ya hemos dicho que pueden ser Zotero, Refus o Mendeley, pero hay otros que podéis buscar y que hay que saber, igual que hemos dicho en otros vídeos, que es importante seleccionar la información de acuerdo a mis objetivos. También es importante seleccionar el gestor de referencias de acuerdo al programa informático que yo utilizo de forma regular, puesto que no todos los gestores encuentran optimizados para todos los programas de gestión de textos. Por ejemplo, Mendeley, que es un gestor de referencias, se hace que las citas se puedan insertar directamente en el gestor de textos. Si tenéis interés en el material complementario, ponemos una especificación acerca de cómo insertar las referencias. Aquí lo vamos a explicar de forma muy general y grosso modo. Bueno, lo que hacemos es que directamente cuando hemos grabado la referencia en nuestro gestor o bien desde el escritorio o bien desde un plugin que está disponible para Mendeley, es decir, puedo poner un plugin en el navegador y puedo a partir de él automatizar la inserción de la referencia. Esto también me permite adherir la información de la referencia más fácilmente a mi propia base de datos. Esto también nos ahorra trabajo en la investigación. También permite guardar textos completos, es decir, si hay un texto que está accesible y yo puedo guardar el PDF dentro del gestor de referencias. Cuando está accesible de libre acceso y no hay restricciones, lo podría guardar. Pero también puedo adaptar el gestor de referencia, la referencia la puedo adaptar directamente al formato que me requieren. Es decir, muchas veces nos piden trabajar con formato APA, pero en ocasiones trabajamos con otro tipo de formatos como por ejemplo Harvard o otros. Por lo tanto, con este gestor de referencias, si yo tengo un trabajo y de repente me han cambiado la forma de cita, no sería tan problemático porque cambiando el tipo de formato de cita en el gestor podría solucionar esta cuestión. Por lo tanto, nos ahorraría también tiempo. Entonces, nos permite utilizar diferentes tipos de cita para el mismo trabajo y adaptarlo a otros trabajos. Por lo tanto, yo lo que tengo es una referencia que puedo utilizar en otros trabajos o a futuro y que puedo citar de la forma que más me convenga en cada uno de los trabajos porque a veces nos piden que citemos en APA, pero no siempre es así. Hay veces que viene en otros formatos. Por lo tanto, nos permite flexibilidad a la hora de insertar las citas. Aquí lo que os muestro es cuáles son las formas en las que se puede insertar la cita en Mendeley. Es decir, hay una amalgama de posibilidades para poder insertar las citas, pero también a la hora de insertar la bibliografía. Es decir, que una de las eventuales facilidades que nos hacen los gestores de referencias es que una vez yo he hecho todas las citas dentro del texto, puedo generar una bibliografía al final en el formato que más me interese. Por lo tanto, no tengo que ir añadiendo bibliografía conforme voy trabajando con el texto, sino que voy insertando citas dentro del texto para después configurar mi bibliografía. Por lo tanto, esto también libera el texto de carga a la hora de trabajar o no tenemos que ir con varios documentos, uno de bibliografía y otro de texto. Esto es una eventualidad a la hora de gestionar mejor los apartados de nuestro trabajo de investigación. Otra cuestión es que para que veáis cómo se vería la interfaz, este es el plugin que se inserta en el Word, entonces tenemos nuestras referencias y las iríamos seleccionando para insertarlas dentro del documento y así cada vez que citemos a un autor o autora tendríamos presente quién ha realizado el texto y así no habría tantos problemas a la hora de después localizar la fuente de donde hemos extraído la información y no tener problemas con el plagio u otras cuestiones similares. Espero que este vídeo tutorial os haya servido para poder ahondar un poco más en el mundo de los gestores de referencias y los empecéis a implementar en vuestros trabajos académicos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.